Holga la tamalera Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Holga Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Holga Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Holga Holga Pican, no pican los tamalitos de Holga Pican, no pican los tamalitos de Holga Pican, no pican los tamalitos que vende Holga